hola 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 bienvenidas a mi canal hoy les voy a estar mostrando esta colección de maquillaje que se llama Cosmic Come Up por la marca Shiglam 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 esta colección creo que me costó por unos como unos 30 dolares por ahí no me acuerdo muy bien pero si que era por ahí y es temática de aliens aliens de mi son muy muy bonitas y como que tiene tanto detalle que es mi parte favorita de toda esta colección como aquí pueden ver cuando abres la cajita tiene estos como ay no se que es eran tentacles o fuego no se que es pero se me hace muy padre y luego ahí en medio tiene la tiendita de Shiglam super cute y por abajo vamos a empezar tenemos una paleta de sombras y varias otras cositas incluyendo los lentes que ustedes ya vieron en el juego que hice de Shien vamos a comenzar con la paleta primeramente el empaque de esta paleta se me hizo tan bonito a mi me gustan mucho las cosas que son temáticas a alien pero miren aquí pueden ver que las tetras como que tienen textura textura y se abre para arriba oh my gosh how freaking cute is that y tenemos bastantes sombras tenemos mates shimmers y algunas tienen como no se como se llama en español pero tienen como estas figuritas que están marcadas arriba de la sombra y atrás tiene una descripción que les voy a traducir dice esta lo desconocido mas allá de decir tu nombre si estas en un estado mental galáctico nuestra paleta de sombras de ojos alien es solo para ti conoce tonos interestelares en mates cremosos y metálicos llamativos cada tono de esta paleta esta altamente pigmentada se difumina suavemente y es fácil de difuminar para lograr un maquillaje perfecto y de otro mundo ahora vamos a comenzar con la shade gravity este se llama asteroid 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 asteroide creemos y luego starburst 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 todas las shimmers de esta paleta están super lindas tenemos eclipse 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 que lindo oh my god es como un color moradito pero también se ve como café luego tenemos light 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 y en orbit en orbit en orbit este también tenía como esa figura de arriba unurb� espacial y en la iva en la aquí tenemos satélite satellite بت Bill jupiter 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 que creo que es mi sombra que casi no me gusta pero no está tan mal luego aquí tenemos big big bang big bang que hermoso está este color y está super pigmented tenemos neptune 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 este sí escupó un poquito más de trabajo no fue tan fácil de ponerla este se llama se llama nebula 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 y estas son todas las sombras de la paleta la verdad es que estoy súper sorprendida con la calidad de este maquillaje creo que yo he pagado mucho más por una paleta y no me ha salido así de linda entonces estoy muy contenta con esta compra vamos a continuar este es un iluminador pero lo que se me hace más padre de este iluminador es el empaque amigas wow quieres esto es tan hermoso y lo que se me hace también un poco divertido es la fórmula de este iluminador ahí como lo ves en el empaque se ve blanco pero no es color blanco van a ver este iluminador se llama lunar glow highlighter lunar glow highlighter vamos a hacerlo swatch y así se ve es un poco transparente pero a mí se me hace súper lindo porque no quiero nada más fuerte que eso y yo me apliqué esto en la nariz el otro día que me hice maquillaje con la colección y se miraba súper lindo bueno vamos a continuar con otra parte tan linda de esta colección una de mis favoritas que es una esponja para difuminar no puedo hablar bueno esta beauty blender beauty blender beauty blender es la más bonita que he visto se me hace súper creativa todo el empaque y no se sentía tan firme si se sentía esposita debajo de la sombra tenemos más maquillaje desafortunadamente las estrellitas no tienen nombres pero si vienen con estos lápices de sombra también los puedes usar para cualquier cosa en la cara y esta si tienen nombre vamos a empezar con la sombra rocket ship rocket rocket ship rocket ship este color es azul y tiene brillito eso si les voy a decir que tienen que calentar pues el lápiz un poquito para que se vea así vamos a continuar que con el color negro y este se llama dark matter dark dark matter de hecho todos los lápices están súper cremosos y si quieres difuminarlos puedes hacerlo pero antes de que se sequen ok ok vamos a continuar con este que se llama andromeda no se que significa eso andromeda 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 y por último tenemos el color verde y este color que se llama exo comet exo comet exo 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 déjame saber abajo amiga cual color se te hizo a ti más bonito yo ya sé el verde y el plateado y están súper súper cremosos lindos y se ven muy muy bonitos luego les voy a estar mostrando el maquillaje que hice con esta colección pero creo que les va a gustar mucho vamos a continuar con los labiales que son las estrellitas que ves atrás como les dije estos labiales no vienen con nombre pero todos modos se los quiero mostrar y si les voy avisando que lo estoy haciendo con la mano izquierda entonces me sale un poquito chueco todas las líneas pero el primer color que vieron es como con briquito es glossy no es mate este verde si es mate así que pues como que fue más difícil de hacer los swatch los que están como con brillitos son más resbalosos este color vino color rojo vino está muy muy lindo y también tiene un poquito de brillo yo creo que este color se va a ver muy lindo con un delineado café continuamos con este que también es un color cafecito más oscuro y también tiene un poquito de brillito está súper cremoso y resbala bien fácil yo creo que va a ser muy fácil de aplicar el verde si que se sentía un poquito más seco pero todos estos están súper súper bien tenemos otro que es un poquito más rosita el que acaban de ver es un color como lo más bajo pero este viene con tonos más rositas este fue yo creo que uno de mis favoritos este es más moradito y este también es mate pueden ver la diferencia y el último que tenemos es un color fresa un poquito más fuerte el color pero también con un lápiz labial se va a ver súper súper lindo un poquito de mouth sounds déjame saber abajo cuál color fue de tu favorito a mí me gustan mucho los colores de café más naturales pero también también el rojo me gustan mucho y ya vamos terminando terminando toda la colección estoy súper sorprendida con la calidad de todos los maquillajes todos los productos de maquillaje y también se me hace muy divertido el toque que viene en la colección de los lentes de alien estos ya los vieron me los puse ya varias veces pero me gustan muchísimo y toda la colección le doy yo creo que un 9 de 10 esta colección yo la compré con mi dinero y realmente se las recomiendo por unos 35 dólares y creo que vale la pena especialmente si a ti te gusta todo lo de extraterrestre pero nada amigas gracias por ver este video ojalá que te haya gustado y que te haya dado cosquillitas aunque sea un poquito corto voy a subir esta versión en inglés pues si también quieres verlo bueno te quiero mucho amiga también les voy a estar subiendo un vlog en español muy pronto así que si no estás suscribida al canal hace gusto de suscribirte ahora antes de que se te olvide y también checa mi página de TikTok yo subo videitos allá a diario muchos vlogs con la voz arriba así que si te gusta este tipo de audio te va a encantar los idos que tengo allá alright besties love you bye buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches